Tram, Tram Tram, Tram, De tu boca la alegría, Tram, Tram, De los besos que yo quiero, Tram, Tram, Que de la sal la bahía, Tram, Tram, Que de la mano el héroe, Tram, Tram, De tu boca la alegría, Tram, Tram, De los besos que yo quiero, De los besos que yo quiero,